Más de la Posada Cerca Music para ustedes, aquí está Homero Guerrero III Música y regresamos Al santo que a mí me ayuda, yo le rezo con fervor Y lo traigo en mi cartera, con aprecio y de bocío Algún tiempo ya tenía, que no venía Juliaca A visitar su capilla, y a venerar este altar Sabes que no podía, por las broncas que uno te hará Te fue muy bien todo el año, por eso ahora vengo a verte Que Coriacana, Colombia, que viva Jesús Malverde Este santo del colgado, me ha traído buena suerte Y con esto comenzamos en esta noche, para todos ustedes La fiesta musical norteña en esta noche Para la gente en casita, esto es Cerca Music Su imagen tiene una vela, siempre prendida en su no Y cargo yo su retrato, por donde quieras que voy Especialmente en mi estatus, cuento con tu bendición Pese a que tanto te rezo, yo nunca te pido nada Humildemente te pido, solo Juárez y Tijuana Una parte de Guerrero, y la Sierra de Chihuahua Llevo mi fuerte en tus manos, tu milagro es generoso No volveré hasta el otro año, por no ser tan encajoso Gracias por lo que me has dado, y por ser tan milagroso Con esto comenzamos en esta noche Saludos para toda la gente que nos sigue en la transmisión en vivo En las posadas 2020, aquí es Cerca Music Toda la gente que está en casita, sean todos ustedes bienvenidos Después del gran desfile de agrupaciones en esta noche En esta posada 2020 La música en vivo de Homero Guerrero III Y sus cadetes esta noche para ustedes En esta fiesta musical norteña Avanzamos con más de las elecciones musicales Haciendo el recorrido de los grandes cadetes de Linares Le enviamos la siguiente ¡Ahí le va, dice! Y de los temas norteñitos para ustedes Saque a bailar a la esposa Póngase a bailar en la sala en casita ¡Ahí le va, dice! Oiga, mi amigo ¿Por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón Porque a la joven que amaba en un tiempo Me ha abandonado por otro nuevo amor Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de bajo Y yo quisiera formarle un jehovazo Y detenerle su navegación Y eso le enviamos en esta noche Desde las instalaciones del Tomo Karen Monterrey, Nuevo León La ciudad de las montañas en vivo En esta gran fiesta musical norteña Esto se llama el Chubasco Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de bajo Y yo quisiera formarle un jehovazo Y detenerle su navegación Que se le enviamos de los grandes temas De la música norteña para todos ustedes En esta noche para la gente Que está siguiendo la transmisión ahí en casita Gusto saludarlos Toda la gente que está compartiendo esta transmisión Gracias por estar al pendiente De las posadas 2020 De Cerca Music Gracias también a toda la gente Que conforma toda la gran empresa De representaciones llamadas Cerca Music Especialmente por el señor Servando Cano Y para toda su bonita familia Gracias por la invitación en esta noche Para llevarles por ahí Los grandes temas de la música 100% norteña Haciendo el recorrido musical Avanzamos con más Más de los grandes temas De los grandes cadetes de Linares Haciendo el homenaje Hoy Homero Guerrero III Y sus cadetes Ahí le va dice Esto es tema solo para enamorados Esto se llama un viejo amor Homero Guerrero III Y sus cadetes de Linares Por unos hojasos negros Igual que penas de amores Hace tiempo tuve anhelos Alegrías y sin sabores Al mirarlos Al mirarlos algún día Me decían casi llorando No te olvides vida mía De lo que hoy te estoy cantando Que un viejo amor No se olvida ni se deja Que un viejo amor De nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós Un viejo amor De los demás románticos para ustedes Homero Guerrero III Y sus cadetes de Linares Esto se llama un viejo amor Hasta casita para ti Ha pasado mucho tiempo Volví a ver aquellos ojos Me miraron con desprecio La mente y sin enojo Al notar aquel desprecio De ojos que por mí lloraron Comprendí que con el tiempo Mi recuerdo se ha olvidado Que un viejo amor Que un viejo amor No se olvida ni se deja Que un viejo amor De nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós Un viejo amor Se lo enviamos en esta noche Para toda la gente que nos sigue En esta transmisión en vivo Gracias por seguir compartiendo Estas posadas 2020 Para toda la gente que nos sigue De toda la República Mexicana La gente también de la Unión Americana Del Valle de Texas Gracias por disfrutar Estas posadas 2020 Al cual estaremos transmitiendo En esta semana Aquí en la página oficial De Facebook De Cerca Music Para que siga apoyando Ahí la página Siga compartiendo la transmisión Un gran saludo Para toda la gente Que se encuentra en casita Disfrutando con su familia Estas transmisiones Las posadas 2020 La gran música norteña En esta noche Para ustedes La fiesta más grande La fiesta norteña más grande Esta noche Es para ustedes Con la música en vivo De Homero Guerrero III Y sus cadetes de Linares Vamos a enviarle más De los grandes temas Del catálogo de oro De la música norteña Se lo enviamos Esto se llama Una página más Una página más Y su madre No te interrumpas Mi vida Ya no te puedo amar Solo sé que a tu boca No la vuelvo a besar Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Hoy comienza en mi vida Una página más Hoy me enseñe a la vida Que me quiera yo más Es la historia de siempre De un amor que se fue Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin rencores ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Para toda la gente de México Y la Unión Americana en esta noche Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Y se lo enviamos de las selecciones musicales En esta noche Para toda la gente que la estaba pidiendo por ahí en las redes sociales Gracias por seguir disfrutando más de nuestra música En esta noche Para toda la gente que está siguiendo esta transmisión en vivo Gracias para todos y cada uno de ustedes en esta noche Por seguir disfrutando toda la música en vivo Gracias a las posadas de Cerca Music Las posadas 2020 Esta gran fiesta musical norteña Que tiene preparados para todos ustedes Toda la gente le seguimos recordando Cuídense en casita Pronto vamos a salir de esta Así es que mientras usted se cuida Nosotros le seguimos llevando Más de la música norteña en esta noche Y recordando a los grandes cadetes de Linares Como lo fue el señor Homero Guerrero de la Cerda Líder y fundador de todo este gran movimiento musical Abuelo de Homero Guerrero III Y el señor Guadalupe Lupe Tijerina Nosotros nada más Seguimos llevándole toda esta música que nos dejaron Para compartirles a todos ustedes Les enviamos más de las selecciones musicales Ahí le va la siguiente dice Y hasta las posadas Llegó la morenita Sí señor Ayer tarde me encontré una morenita Y estoy loco por volverme la encontrar A decirle que la quiero y que la quiero Y esa rosa yo la tengo que cortar Sus hojitas me fascinan al mirarme Y yo siento que me ha de ser y no más Pa' besarle su poquita cada instante Y tenerla entre mis brazos nada más Ese amor que me nació en aquel instante Yo no puedo comprender Sus hojitas me fascinan al mirarme Sus hojitas me fascinan al mirarme Ese amor que me nací en aquel instante Yo no puedo comprender Yo no puedo comprender Cerca Music La gran fiesta norteña esta noche para ustedes Las posadas cerca 2020 La música en vivo Esta noche para ustedes Esta noche llega El Palomito Abre espacio En sus alas Porque la gente en casita se pone a bailar Una palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi llorando En las sombras de un guayabo Corruco, Corruco Le cantaba el palomito Corruco, Corruco Que volviera su mirito Y eso se llama el palomito La palomita vuela Vuela por esa ladera Vuela por esa ladera Ahí te estaré esperando Aunque de dolor yo muera Corruco, Corruco Le cantaba el palomito Corruco, Corruco Y volviera su mirito Y ándale, Juanito En las sombras de un guayabo Corruco, Corruco Muy lejos del palomar Allí estaba la paloma Llorando sin descansar Corruco, Corruco Corruco Que cantaba el palomito Corruco, Corruco Y volviera su mirito Y volviera su mirito Ahí la música en vivo De Homero Guerrero III Y sus cadetes de Linares Si quiere alguna canción Pídala ahí En la transmisión Y ahorita la vamos a comprecer con gusto Para toda la gente Que siga compartiendo esta transmisión en vivo Agradeciéndoles que estén presentes Comparenero Por eso vamos a complacer a la gente Que nos pidió ahorita Antes de comenzar Regalo de Reyes Compares Ahora que ya se acerca la Navidad Y viene el próximo año nuevo Y queremos darle las gracias Por siempre apoyar la música De un servidor Romero Guerrero III Y mis compañeros Acá en el bass eléctrico Mi compadre Kevin Alexis Mi carnal acá Mi mano derecha Mi compadre Víctor Y mi compadre Cristo Feromar Y pues estamos bien contentos De estar esta noche Para cantarles Venimos de una gira Por los Estados Unidos Estuvimos por allá Más o menos Como 25 días Llegamos bendito Dios Sanos y salvos Que es lo principal Y queremos seguir cantándoles Con mucho cariño Este fin de semana Tenemos trabajo por allá Por el Valle de Texas Por allá vamos a ver a la gente A nuestros paisanos Y fin de año Nos vemos por allá Por San Luis Potosí Río Ciudad Valles O Río Verde Ciudad Valles San Luis Potosí Por allá nos vemos Vamos a seguir complaciéndolos Con este bonito Bolero Que lleva por nombre Regalo de Reyes Compares Víctor Y dice Ya va llegando diciembre y sus posadas Se va acercando ya también la Navidad Y el año nuevo me traerá nuevas tristezas Y por tu ausencia lloraré mi soledad Y si te encuentras brindando en tu alegría Algún recuerdo de mi amor te llegará Tal vez evoques el calor de mis caricias Y con tu popa al terminar me olvidarás Y si con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia el cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida a mí regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mil brazos que por ti esperando estar Mi amor Y esta canción va de acá especialmente para toda la gente Que está en casita Para la gente que se nos ha adelantado en el camino Nos llevaremos siempre en el corazón Porque la música es un sentimiento La música norteña está presente en ti Este es Homero Guerrero Y con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia el cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida a mí regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mil brazos que por ti esperando estar Y esto se fue Hasta mi compadre Héctor Leal Hasta Austin, Texas Saludos a su abuela, compadre ¡Ánimo! Y se le enviamos el tema Regalo de Reyes De los temas en esta época decembrina Agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes Por seguir disfrutando nuestra música Y recomendándoles como estos temas llegan directos al corazón Para toda la gente que se nos ha adelantado en el camino Nuestras más sinceras condolencias Y ánimo porque vamos a salir de esta Vamos a salir adelante Toda la gente que está cuidándose en casita Le seguimos recordando Cuídese, cuídese mucho Por eso esta empresa llamada Cerca Representaciones Hace estos eventos Para que usted disfrute desde casita En la comodidad de su hogar Disfrute toda la música De las diferentes agrupaciones que han desfilado el día de hoy Aquí en el escenario Por eso para que usted se siga cuidando Juntos vamos a salir de esta A continuación le vamos a enviar un grande tema De los temas que no pueden faltar en esta noche Para toda la gente que nos sigue en la transmisión en vivo De los temas clásicos de la música 100% norteña Del catálogo de oro de la música Se le enviamos Se llama No hay novedad No hay novedad No hay novedad No hay novedad No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Sí Es cierto que no hay calor En la casa y el olor De tu cuerpo sin igual Y ya, ya la fuente se secó El canario ya murió Pero aquí no hay novedad No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Es cierto que el rosal ya no da flores Y el amor de mis amores nunca más ha de volver Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre ya se muere de llorar Quisiera que me hicieras mucha falta Y gritarte que regrese Pero aquí no hay novedad No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual Los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste Tus sandalias están en su lugar Y hasta tu bata de baño está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espejo Ahora, cada vez que lo veo me reflejo una figura Con unas sombras profundas bajo mis ojos Y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro El rostro que tantas veces acariciaste tú Quisiera que me hicieras mucha falta Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Y se le enviamos el tema de No hay novedad en esta noche para ustedes Para toda la gente que está sintonizando esta transmisión en vivo Vamos a mandar un saludo cordial Especial para el buen amigo Alberto Que anda por ahí También para mi buen amigo Edio Rutia De la mejor FM 92.5 Están ahí en la transmisión de este evento Gracias también a toda la gente que hace posible Que estemos el día de hoy Llevándoles por ahí lo mejor de la música 100% norteña Para toda la gente que está ahí en casita Siguiendo la transmisión Gracias para todos y cada uno de ustedes Nuestros mejores deseos Bendiciones para toda su familia Cuídense mucho Vamos a enviarle más de los grandes temas De los temas nortellitos De los corridazos Esta noche se la enviamos para ustedes Se llama Pepito Y su caballo Que no más se lo montaba Era un baño Era un baño cara blanca De siete cuartas de alzada Ay, qué re chulo animal No más hablar le faltaba José quería que el caballo Como a su dios lo adoraba Todos los días muy temprano Lo bañaba y lo encillaba Y el baño de puro gusto Se paraba y relinchaba De la arena hasta Cerán Jamás perdí una carrera Ay, qué re chulo animal Corría como una fiera El porvenir a San Juan Dejó gente en la miseria De los corridos en esta noche Para ustedes Esto es Homero Guerrero III Y sus cantantes de Linares Pero el destino es muy cruel Y no hay quien se le resista Y quiso que aquel corsé Un día perdiera la vista Ya nunca volvió a correr Y en el llano ni en la pista Pa' quitarlo de sufrir José le dio tres balazos Así le tocó morir Aquel que en vida era un rayo En la historia este es el fin De Pepito y su caballío Se le enviamos de los corridos En esta noche para ustedes Para toda la gente Que está siguiendo por ahí La transmisión en vivo Gracias para todos Y con ustedes Sigan pidiendo sus canciones Porque esto es La música norteña En esta noche Para ustedes Aquí en la posada 2020 De los amigos De Cerca Music Representaciones Desde el Domo Care De Monterrey, Nuevo León Aquí transmitiendo en vivo Para toda la gente Que está siguiendo por ahí En casita la transmisión Sigan compartiendo mi raza Y estén pendientes De las publicaciones De las transmisiones Que estarán haciendo Ahí en la página oficial De Cerca Music También agradeciéndoles A toda la gente Que está laburando Detrás de este escenario Los camarógrafos Gracias por estar Haciendo todo lo posible Los ingenieros de audio La gente del staff La gente que está Haciendo lo posible En esta noche Llevarles por ahí Hasta casita Que está usted disfrutando Lo mejor de la música Norteña En esta noche En esta gran fiesta Norteña musical Así es que Los saludos Ahí estamos Vamos a mandarle saluditos Ahí A toda la gente Que está siguiendo Dice Excelente transmisión La verdad Mañana también Y hasta el sábado Aquí lo seguimos Para Toño Romo La gente también De Mexicali Que nos sigue En la transmisión En vivo Seguimos En la posada Muy bonito evento Isabel Castro También para La gente que está diciendo Gracias a la gente De cerca 2020 Que está haciendo La transmisión en vivo Gracias para todos Y cada uno de ustedes No se despegue mi gente De la transmisión Porque pronto Vamos a conocer El ganador De la Smart TV Así es que Siga compartiendo La transmisión en vivo Porque lo está viendo Por ahí mucha gente Dice felicidades Dios los bendiga Un fuerte abrazo Homero tercero Hermosas tus canciones Por favor Saludos Gracias Dice saludos Para Vero Morales La gente de Dallas Texas Gracias Para todos ustedes Que están siguiendo La transmisión En vivo Vámonos con este Gran tema Que nos están solicitando Por las redes sociales Se llama Las tres tumbas Esto es Homero Guerrero tercero Salieron de madrugada Se oía el canto De los gallos Y van a ser descortadas Al lomo de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho del pitagio Y del cejano Su padre recibió un consejo Cuando a partir se aprestaban Cuide muy bien el pellejo Porque la vida se acaba Y en las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que le va a desemescar Pa' que se sienta feliz Que ahorita no más llega Nos vamos a divertir Vámonos Que celebramos en esta noche Para todos y cada uno de ustedes Que está siguiendo Esa transmisión en vivo Esta es la música norteña Cuando arribaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la prescindieron Como le dijo su padre Cuando del rancho salieron Se le echaba Eran muchos los rivales Diez correctores surgieron Andando tras los estatales Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando los sacos al miedo Un viejito solitario Sin la esperanza ninguna Cuide el rancho y tres caballos Como todas oportunas Al panteón de vez en cuando A visitar las tres tumbas Se le enviamos el tema de las tres tumbas Para toda la gente que le está solicitando Por ahí en las redes sociales Agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes Que sigan disfrutando de esta transmisión en vivo Agradeciéndoles también a toda la gente Que colabora en Cerca Music La invitación en esta noche Para llevarle lo mejor de los grandes temas De la música 100% Nortaña En esta gran fiesta Norteña en esta noche Para ustedes Gracias mi neno Quiero mandar un saludo Compares Sube hasta allá Hasta Dallas, Texas Compares A mi compares Gerardo Gerardo Torres Alias el Monterrey Que ahora que anduvimos por allá Nos atendieron de lujo Les agradecemos mucho A todas nuestras amistades A mi compadre Héctor Leal Allá en Austin, Texas A la gente de San Antonio, Texas También Corpus Christi La gente de Tennessee, Oklahoma Houston, Texas A toda la raza Que anduvimos por allá Trabajando para ustedes Este mes pasado Y a principios de este mes Les mandamos un fuerte abrazo Y seguimos cantándoles Compares Con mucho cariño Vamos a echarnos la canción Pues tu canción compadre El Robón viejón Ahí le enviamos Para toda la gente Que le gusta andar rogando Se le enviamos En esta noche Se llama El Robón Ahí le va Dice Y un saludo Para las muchachas Gritonas Desengañado estoy Y obligarte a que me ames Ya no puedo A nadie por mi amor Jamás le ruego Es un capricho Es un capricho Que llevo en el amor Tú te aprovechas Porque sabes que te quiero Y te aprovechas Porque sabes que te adoro Desde una vez que rogué Desde una vez que rogué Ya me decían el robón Y desde entonces A caprichos lo he llevado De no rogarle a nadie Por mi amor Por mi amor Y saludcita de la buena Para toda la gente Que está tomando en casita Salud Salud Cafecito Tecito Cervecita Huisquito Ay, 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 ay Tú te aprovechas Tú te aprovechas Porque sabes que te quiero Y te aprovechas Porque sabes que te adoro Desde una vez que rogué Ya me decían el robón Y desde entonces A caprichos lo he llevado De no rogarle a nadie Por mi amor Les enviamos el tema del robón En esta noche para ustedes Para toda la gente bonita Que nos sigue en la transmisión En vivo La gente que está ahí en casita Gracias Toda la gente Que esté disfrutando A estas horas de la noche Que le esté echando La cervecita El whisquito Que se está aventando Un cafecito Unas tortillitas de harina Un tecito De manzanilla De canela Saludcita de la buena Para todos ustedes Mi hijo quiere mandar saludos Saludos a toda la gente Que nos está viendo En esta transmisión En vivo A través de Cerca Cerca Music Aquí estamos en el Lomo Care Saludos aquí a mi tía Que nos acompañó A estar presente A mis papás A mis familiares A mis abuelos Que están ahorita en el cielo A todos mis amigos De allá De Austin, Texas A mis padrinos A Pancho También hay un gran saludo Clarence Nos mandamos un fuerte saludo Que lo tengamos En mi compadre De Borio Saludos para toda la gente Que está haciendo Por ahí la transmisión Gracias para todos ustedes Síganos pidiendo Y no se despeguen De la transmisión Porque aún falta La rifa De La Smart TV Nos hablan allá de arriba Ok Nos están indicando Que por cuestiones de tiempo Con una más Con una más Vamos a despedirnos En esta noche Vamos empezando Está mi compadre Beto Juárez Allá el culpable Vamos a echarnos Cruzando el puente Órale miren Vámonos Con esto nos despedimos En esta noche Agradeciéndoles a todos Y cada uno de ustedes Que hayan disfrutado De esta transmisión En vivo Gracias para toda la gente Que está disfrutando Esta noche Les seguimos invitando Que compartan En las redes sociales La página oficial Cerca Music Oficial Para que sigan compartiendo Estas posadas Que durarán Toda esta semana El día de mañana Vienen más agrupaciones El día viernes Y se terminan El día sábado Así es que Para que esté muy atento Y sigan compartiendo También que nos sigan En las redes sociales De Homero Guerrero Tercero Síganos ahí Contrataciones Directamente con Cerca Music Y en la página oficial De Homero Guerrero Tercero Y sus cadetes de Linares Con esta nos vamos En esta noche Gracias para todos ustedes Bendiciones Se llama Cruzando el puente Esto es Homero Guerrero Tercero Y sus cadetes de Linares Con esta nos vamos Esta noche Agradeciéndoles A todos y cada uno De ustedes Reciban el saludo Y el abrazo musical En esta gran fiesta Norteña La música de acordeón Y bajo sexto presente Ya parece Que voy Cruzando el puente De Matamoros Con rumba Vallehermoso Se dirizan Las praderas Y mil ríos Y los cantares De los pájaros Más hermosos Había aceptado Sonido En el estilo De tus bellezas Y tus artes Tan preciosos Tus edificios Aeropuertos Y otras cosas Y tus mujeres Y tus mujeres Son la rosa Más hermosa Más hermosa Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Muchas gracias Para toda la gente Que está siguiendo Esta transmisión En casita Dios me los bendiga Para todos ustedes Para todas Sus familias De parte De la más humilde De la música Norteña En esta noche Romero Guerrero III Y sus cadenas De linares Sabes que mío Porque lloro Porque te quiero Y porque te adoro Sabes que nunca Te he olvidado Porque tú fuiste De mi primer amor Ya, ya, ya Que eres aroma De las flores Recuerdo siempre De tus amores Flor encantadora Y fresca brisa Con tu sonrisa Me haces oír Y yo Pasan los días Pasan los meses Pasan los años Y yo sufriendo Vivita mía Tu desengaño Sabes que nunca Te he olvidado Porque tú fuiste Mi primer amor Muchas gracias Con permiso Gracias señores Señores Ahí está La música De Romero Guerrero III Que recuerdos Esas cantidades